Cuando canta el guacamayo Se acerca la primavera Hay flores en la montaña También en tu cabellera Lobos que se reverdecen Toman color esmeralda Color como el de tu falda Tú y los bosques se parecen Amalaya quien pudiera Cantar junto a tu ventana Como canta el guacamayo Al comenzar la mañana El sol extiende sus rayos Sobre de tu verde falda Y te canta el guacamayo De la lejana montaña Cuando canta el guacamayo Se acerca la primavera Hay flores en la montaña También en tu cabellera Lobos que se reverdecen Toman color esmeralda Color como el de tu falda Tú y los bosques se parecen Lindo carno del guacamayo Lindo carno del guacamayo Bueno, puedes verlo si ves ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.